El grupo envió una petición llena de firmas al comisionado Lara con respecto a los cálculos de las primas relacionadas con el trabajo. Consumer Watchdog ha emitido una carta que contiene una petición al comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, pidiéndole que rechace las prácticas de discriminación de tarifas de seguros de la aseguradora Mercury. El grupo quiere que el comisionado detenga el aumento de tarifas propuesto basado en cálculos relacionados con el trabajo y la educación. Mercury ha propuesto un aumento de 131 millones de dólares en sus primas totales de automóviles, y Consumer Watchdog ha pedido al comisionado Lara que lo rechace, así como la discriminación en las tarifas de seguros que dice que la aseguradora está usando en sus cálculos al tener en cuenta los empleos y la educación en su sistema de calificación. Un comunicado de prensa del grupo indicó que los californianos de clase trabajadora están pagando hasta un 20% más por su cobertura en función de esos factores. La petición se presentó ante el Departamento de Seguros de California, 401, a principios de esta semana. Fue una respuesta directa al aumento promedio del 6,9% de Mercury en los 1,6 millones de vehículos que asegura en el estado. Esto haría que los conductores pagaran un promedio de 80 dólares más por vehículo. Debido a que el comisionado de seguros no actuó sobre una regulación para frenar la discriminación de tarifas basada en el trabajo y la educación, lo peor de ese aumento de tarifas recaerá sobre la mayoría de los conductores de bajos ingresos, Mercury no otorga un descuento basado en el trabajo, dijo Consumer Watchdog en un comunicado de prensa. Consumer Watchdog dijo que la discriminación en las tarifas de seguros hará que los californianos de clase trabajadora paguen 200 dólares más. Según el comunicado de prensa del grupo, los californianos que no tienen trabajos administrativos pagarán más de 200 dólares por año más que aquellos con perfiles comparables pero que están en los grupos de empleo y o educación preferidos por la aseguradora. Una investigación del Departamento de Seguros realizada en 2019 determinó que varias aseguradoras, incluida Mercury, estaban cobrando a ciertos conductores más que a otros en función de sus niveles de educación y ocupaciones. El resultado es que los automovilistas de bajos ingresos y las comunidades de color están pagando más por sus pólizas de automóviles. Han pasado tres años desde entonces y no se han implementado regulaciones para detener esta práctica de discriminación en las tarifas de seguros, según el informe. Aunque se creó un borrador de regulación potencial y fue emitido por el departamento, esto ocurrió hace casi un año, y no se ha logrado ningún progreso desde entonces.